Soy tu venido Que te enseñas en mí De lo que pienso en ti Tras de la que te tengo enredo Y te dejo seguir Y me paro Es una que papá la pero vale pa' no Paso a paso que me vale cuando me cao Mi pantalón Pa' cual Dios mío no tengo pensando Porque soy tu venido Pro dragon no du開o Tu me do que me quiero Te dejo jigando Mi pantalón Pa' cual Dios mío no tengo Porque soy tu venido Pro dragon no du開o Tu me do que me quiero Tod spinning no du開o Te dejo jerthé Yo soy tu venido Pro dragon no du開o Tu me do que me quiero